Parranda, parranda, parra, parrandero Parranda, parranda, parra, parranda Cuantamos ahí, safilino y ligero Parranda... Saludos amigas, amigos, señoras, señores Gracias por estar en una nueva Parranda Canaria con todos nosotros Tenemos hoy tres solistas Bueno, Dios mío, qué solistas Tenemos dos talentos Dios mío, qué talentos Tenemos una artesana de muñecas Tenemos a un timplista excepcional Tenemos una parranda y tenemos ganas de empezar el programa Pues que comience y además hoy con una maravillosa folía Entre brezos y retama Un niño guancha lloraba Un niño guancha lloraba Un niño guancha lloraba Un niño guancha lloraba Su madre va a consolarle Te juro que con el tiempo Te juro que con el tiempo Un niño guancha lloraba Voy a borrar esta pena Igual que borra la espuma Mis pasos sobre la arena Mis pasos sobre la arena Te juro que con el tiempo Te juro que con el tiempo Voy a borrar esta pena Un niño guancha lloraba Un niño guancha lloraba Un niño guancha lloraba Porque Dios no me daría Un corazón de madera Un corazón de madera Un corazón Un corazón de madera Para no quererte tanto Y pedirte que me quieras Para no quererte tanto Y pedirte que me quieras ¿Por qué Dios no me daría Un corazón de madera? Muy bien Vénganse para acá los tres Por favor Cristóbal Mercedes Y José Alberto Cristóbal por ese orden ¿De qué te vienes riendo Cristóbal? Que te veo con la sonrisa Medio ¿Eh? De nada De nada De nada De lo que ocurre De lo que ocurre ¿Cómo estás Cristóbal? Bien bien Toda la vida metido En esto de folclore Ni nervios ni nada ya No todavía queda Todavía te quedo Todavía te quedo de nervios Con esa voz que tienes De varítono ahí ¿Eh? Destacando folía Pero eso no se pierda Eso no se pierda No los nervios no se pierda Bueno ¿Cómo estás? Bien bien Feliz de la vida ahora En Tajaraste Te has metido hace poquito Bueno relativamente poco tiempo En Tajaraste Dos años ya Dos añitos Más o menos poco tiempo Porque tú llevas hasta la vida Metido en grupo Sí De dicharallero ¿Eh? De parrandero no mucho ¿No? No de todo Bailador, cantador Ah bailar también Sí Bueno hoy Nada más que queremos que cante Otro día si quieres Vienes y bailas ¿No? Venga pues para que te animes Y sigas con estas buenas mañas Te vamos a dar este aplauso Enseñar el agradecimiento Gracias amigos Cristóbal es guapo Pero Mercedes lo es más Hola Mercedes guapa ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Hemos visto cantar a tu hija Alba En este programa Hemos visto cantar a tu hija Mi buena amiga también Patricia Muñoz Y tenía que venir la madre Todavía me falta David Que está por ahí El hombre pululando Pero los sabandeños No lo dejan ni respirar No Hoy tenemos la suerte De tenerte aquí Mercedes Bueno Tanto como suerte No lo sé Pues si te lo digo yo Con personas como ustedes Como estos solistas Especialmente tu presencia Un programa como Parranda Canaria Se hace mucho más grande De verdad Te lo digo de corazón Bueno Tú que has llevado folclores Siempre dentro Mujer Vale ¿Es o no es? Que lo he llevado dentro Y que también estuviste en Tajaraste Fíjate que casualidad También También Ahora estoy en Añate Te iba a decir Ahora estás en Añate Bueno No paras tú De grupos folclóricos Y de cantar folclores No Son los únicos Desde luego que sí O sea que Y le metiste El buen vicio a los hijos ¿No? Sí Eso creo que sí Que la culpable Soy yo ¿Y a ti quién te lo traspasó? Pues mi abuela Mi abuela La madre de mi padre Sí Que le gustaba Era la cantadora Y no solo cantadora Le gustaba parrandear ¿Y tú saliste parrandera? Yo sí Lo pasa que ya se me pasó el tiempo ¿Qué dices mujer? Sí ¿Qué dices? Ya no parrandeo que va Bueno pero será No con mucho público Pero en Petri Comité En casa y con familia Bueno Eso sí Pero no Pero ya no ¿Qué va? ¿Qué va? Ya no como antes ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno Ahora ya ha subido el nivel Ya las parrandas Ahora son Se llaman canarias Y están en la tele Bueno Mercedes De verdad gracias por venir A ustedes Vamos a disfrutar Seguro que muchísimo Con tu intervención hoy En tus distintas canciones Y encima Adornas maravillosamente Con tu belleza este programa Gracias guapísima Por favor Llámame otro día Cuando tú quieras Puedes venir Venga Mercedes Una gran cantante Y aunque ustedes no lo crean José Alberto José Alberto está nervioso Porque me preguntaba Pero cuántas preguntas me vas a hacer ¿Cuántas quieres que te haga José Alberto? Que te pregunte cuántas preguntas me vas a hacer No significa que esté nervioso Ah vaya vaya Ya se nos es malentonó Ya se nos bueno ¿Cómo estás José Alberto? Muy bien Un joven cantador Y además lo digo con toda la intención del mundo Vinculado a jóvenes cantadores Eres un joven cantador Y además cantas estupendamente bien Muchas gracias De verdad que sí Muchas gracias Espero que sigas cantando así el resto de tu vida Porque te lo agradecemos tanto El público que te escuchamos Que te damos aplausos tan grandes y generosos Como este Que es el que te merece Gracias amigo José Alberto Muchas gracias Venga Que no se desanime nadie Nunca Todos los cantadores Todos los tocadores Todos los folcloristas Los amantes de las Islas Canarias Que nunca se desanimen Y que busquen Desde luego Ganas de seguir hacia adelante Donde sea Como le pasó A nuestro invitado de hoy 16 años Imagínense ustedes el cuadro Voy a aprender guitarra Vain Pum Aprende guitarra Pero no Vamos a hacerlo con fundamento Y no sé cuánto Y no sé qué Y en el camino Coincide en un momento determinado Con Benito Cabrera Benito Cabrera Le mete el gusanillo del timple 10 años con Benito Cabrera Toca el timple De ahí Barcelona Conservatorio Tanto es así Que al final Se ha hecho uno de los maestros del timple Y acaba de estrenar Precisamente su primer disco Como tal Aunque por otro lado Colabora con sabandeños En fin No tiene desperdicio Joséle del Pino Un aplauso para él Venga Gracias Amigos Joséle Siéntate Bueno ¿En qué me equivoqué De lo que estaba contando? En los alados Ah no Como que no ojalá Pero se va a tocar el timple ¿No? Eso sí 10 años al lado de Benito Algo se te pega ¿No? De nuevo Sí, sí ¿Y el alumno supera al maestro a veces? No, no, no No lo creo No lo creo No lo creo Todavía sigo aprendiendo muchas cosas con él De hecho comparto muchos proyectos Estás en timplura También ¿Cómo se llama? Orquesta de timple Orquesta de timple De timple Sí, es el proyecto Y se sigue aprendiendo muchísimas cosas de Benito Que no deja de ser un maestro A la par de amigos y compañeros Sobre todo Es un buen tío Es un buen tío Benito es sencillamente un buen tío Fundamentalmente Que además toca que da miedo Sí ¿Te daba miedo Benito? Mucho Pues tú me imagino que habías oído hablar de Benito Sí Bueno, más que miedo Imponía Te imponía Imponía Después con el tiempo te das cuenta que no Que no es No era ningún obro, ¿no? No, no Aunque es bastante severo Sí, sí Sí imponía mucho Sobre todo en ese momento Cuando empezabas con el timple Y veías que él era uno de los De ese tridente que existía en el momento Por desgracia ya uno de ellos pues falleció Está en la memoria Que es José Antonio, el Colorado El Colorado Y Benito Pues formaba parte Yo perdona Yo siempre aprovecho este momento para recordar Que no nos olvidemos De que todavía está por ahí El gran Totoyo Millares Al que quiero muchísimo Sí, sí, por supuesto Y que fue también maestro de Bueno, más de 60.000 alumnos Sí, sí, sí Está claro de que ellos fueron Es verdad que con Benito Con José Antonio Y con el Colorado El timple de repente Se convirtió en una cosa Que trascendió más allá de los medios Hicieron conciertos los tres Unos discos Entiéndanme Rarísimos Con repertorios extraños Para el mundo del timple En fin Otra dimensión Antes que De estas tres personas Pues hubieron grandes maestros Que todavía siguen Todavía no hay que No hay que No hay que olvidar Sí, sí Que todavía sigue El caballero tocando Y además muy bien Y todavía se aprenden Muchísimas cosas No solo de la experiencia Que tiene Sino de su talento natural Viene de una familia Impresionante De los millares O sea que Vamos a hablar de ellos Pero está claro Pero está claro de que Por la parte directa Que me toca En el caso de Benito Fueron las influencias Más directas Al verlos en la tele Se le dio mucho chance A nivel mediático Con esto de la nueva tendencia Del timple Y bueno Imponía muchísimo Llegar a clase Verlo Y decir Dios, este es el mismo Que hace un rato Estaba viendo en la tele Tiene no sé cuántos discos Sí, sí, sí Bueno en aquel entonces No tenía tanto Pero verlo con la sinfónica Era todo un reto Ponerse delante de él Después con el tiempo Te das cuenta Que nada más Pues te quedaste 10 años Te gustó la cosa, ¿no? Y porque me echó No me digas Sí, sí ¿Qué te dio? Pongas a la puerta de la calle Que tú Yo no te tengo que enseñar nada más Un día me llegó Y dice Mira, no vengas más Porque ya lo tuyo Es un problema Pero Benito ¿Pero por qué? Yo que te he hecho Yo te pago y todo Sí, sí Yo le he pagado y todo Oye, pero ¿qué pasa? Tío, es que ya me deja puro No tengo obras para darte No tengo nada Y era ya un problema Para él, supongo Para mí fue un trauma Que me dijeran No vengas más ¿Cómo aparece el timple? Porque tú eres guitarrista clásico Bueno, ahí sí te equivocaste Ah, a ver ¿En qué me equivoqué? Dime A mí me llamaba mucho la atención El timple Desde que lo escuché Por primera vez En la feria de Pinoleire Yo vivo muy cerca La Orotava Sí, en La Orotava Yo vivo muy cerca En la Florida, precisamente Un barrio que está Justamente debajo Y lo escuché Y me llamó mucho la atención Entonces me metí en un grupo De allí, de ese sitio Y el monitor, Ernesto Romero Le mandó un saludo Pues me dijo Ah, tienes orejas Deberías de tocar el timple Y tal En aquel entonces Aprender a tocar el timple Era muy complicado Si no lo tenías Eso, veías vídeos O veías algunas actuaciones De tanto de Totoyo Bueno, de todos los que había Entonces Para hacer dedos Me metí en guitarra ¿Para hacer dedos? Para hacer dedos Me metí en guitarra En la escuela de música De La Orotava Pero siempre con la idea Para llevarlo al timple Tanto es así Que después Me formé como guitarrista Pero te fuiste Para Barcelona y todo Sí Sí, sí Fui para allá Hacer unos cursos En el aula El aula de la música Junto con la que está En el País Vasco Son de las dos escuelas De referencia en España De la música moderna ¿Te llevaste el timple? Pues sí Pues sí Fui un bicho raro ahí Pero le enseñaste el timple Y a los catalanes De todos lados De hecho Parte de los exámenes Lo hice con el timple ¿Los médicas? ¿Te lo dejaron hacer? Sí, sí, sí Ellos son muy tolerantes Respecto al punto No tienen ese complejo Que por desgracia Aquí todavía Sí se mantiene No hay que olvidar Que en estos sitios Te dejan examinarte De música moderna Con un instrumento Que ni siquiera ellos conocen O la gran mayoría De los profesores Que habían allí No tenían ni idea De lo que era un timple Se lo explicaba yo O le ponía Le daba ejemplos Y aquí en Canarias Todavía no hay una formación Reglada para este instrumento Cuando digo reglada Me refiero a nivel de conservatorio A nivel de escuelas ¿Puedes examinarte luego? Tener tu grado superior No puedes sacar La carrera de timple No puedes formarte Como timpliste Y eso es algo Que yo creo que se debería Ya de lanzar Y es un pulso Que se echa No solo a nivel institucional Sino también a nivel social Para que la gente entiende De que con el instrumento Con el timple Se puede llegar a ser Tal músico Como un guitarrista Flautista Pianista Etcétera Pues apuntado queda Para irlo rescatando Y repetirlo Muchísimas veces En este Y en todos los programas Que pueda A ver ¿Cómo se aprende A tocar el timple? ¿Cómo se empieza? Furrungueando Por ejemplo Haciendo ti, 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 ti Ti, 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 ti Por ejemplo A ver ¿Una partitura? También, claro Por supuesto Es un instrumento Y como tal Es una herramienta de trabajo Para el músico De ahí lo que estábamos Hablando antes El rajeo El acompañamiento Es el ámbito Donde se mueve mejor El instrumento Es su ecosistema natural Por decir así Eso no hay que olvidarlo Y todos los timplistas Yo creo que medianamente Lo tenemos claro El que Que sale de la parranda Digamos Por supuesto Y que es un instrumento De acompañamiento Con unos rajeos Y quizás Quitándonos encima Todos esos complejos Como decía Lo que hacemos Es precisamente Valorar Todas estas técnicas Que tienen el instrumento Como singular que es Como instrumento singular que es Características Que a lo mejor Se comparten con otros Pero el rajeo del timple Con ese sistema métrico Y demás Es muy particular Y por lo tanto Valorarlo Intensificarlo En las obras Y como aprende uno Como A ver Tenemos aquí una persona Que quiere aprender A tocar el timple Y como lo enseñamos Bueno Como lo enseñas tú Bueno Hay mucho material Ahora editado Con partituras Y demás De hecho Benito Acaba de publicar Un método Muy bueno Y hay que un poco Adaptarse a A las necesidades Del alumnado Y las pretensiones Que tenga Pero fácil es Yo te propongo un método Por ejemplo Me compro tu disco Que se llama Por los timples De mis manos Ah bueno Está bien Escucho Aquí hay el canario Noto swing Gypsy Es mi más Hoy Tres en uno Te estimo Bass del Paz O mejor Pongo parranda canaria Y te escucho tocar una mazurka Bueno Lo grabo Y hasta que no me salga Igual que tú Bueno No he aprendido ¿Te parece? Bueno Estaré muy bien Pues necesitamos Que toques una mazurka Para el que quiera Aprender a tocar el timple Vamos allá Vamos para allá José Un aplauso para él Mazurka En manos de un maestro Aprender a tocar el timple 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 Vente José Vente para acá conmigo Muy bien Va a ser verdad Que sabes tocar el timple Fíjate Va a ser verdad Va a ser verdad Va a ser verdad Que no No Como se dice Cuando te escriben El libro otro Dice No hay un Un contratado Un negro Le dice No Aquí tú no tienes nadie Tocando por ti En absoluto Mira, ya abrí el disco Estaba viendo Este que acabas de tocar Con una mazurca No está aquí No hay un balde del paso Que más o menos podría Más o menos José Leme Perdóname un segundo Que me está llamando Regina No sé si la conoces Sí, sí Pero ahora te la voy a presentar Y ya verás tú Cómo la vas a conocer Dame un segundo Dime Regina Nos conocemos ¿Se conoce de la Rotava? Hoy estás más rodeado tú De gente de la Rotava Ten cuidado, ¿eh? ¿Por qué? José Alberto El compañero La madre de José Alberto Y yo ¿Qué más quiere? Ah, está la madre de José Alberto Claro Ay, mi cabeza Ay, Dios mío Bueno Lali, Lali Para que veas Hola, Lali Me presento aquí A mi amigo Mira Menos mal Somos amigos Menos mal Aunque a la gente No lo creas tú y yo Somos amigos Desde luego que sí Que pudiéramos llegar a algo más Que tiene gases Bueno, ven Pero eso lo dirá el tiempo ¿Para qué me llamaste, Regina? Yo te llamaba Porque a colación No tiene nada que ver Lo que te iba a decir Con lo que estabas hablando Pero yo por interrumpirte Más que nada Ah, muchas ¿Tú te das cuenta Que en Canarias Nosotros aquí Aunque seamos gente enorme Como Castillo Como tú Un hombre hecho derecho Como Castillo ¿Te das cuenta Que nos referimos a las cosas Siempre con diminutivos? Sí Un cortadito Sí Ponme un fiquito Un fiquito No, un fiquito Un fiquito ya más allá Un fiquito Es de la provincia de La Palma Sí, sí Echame un fiquito Sí Ponme un fiquito de potaje No me pongas más Así, no, cositas de esas Por ejemplo, tú cuando estás a dieta ¿Tú le decías a tu madre Por ejemplo Ños, más ¿No me pongas más potaje? Sí ¿Cómo se lo decía? Ños, más Ños, no No Ah, con Ños, más No me pongas tanto potaje Ponme un fiquito menos Ponme un fisco menos Sí Un fiquito menos Pero por ejemplo Tú cuando estás a dieta ¿Qué te comes? ¿Una pulga o una pulguita? Una pulguita Entonces eso no te llega de una muela Porque si ya la pulga es pequeña De todas maneras Bueno, un bocadillito Un codito pan Un codito pan O a lo mejor, por ejemplo Una ensaladita Sí O ensaladilla Que es más chica todavía O ensaladilla Pero para la dieta más buena No, sería para la dieta Pero, por ejemplo Un cafecito La gente se extraña Cuando nos ve Porque dice Nos ve a nosotros tan cachorrones ¿No? Sí Y después nos oye hablar Con esa forma de hablar De ese fiquito Me duele un fiquito Porque hasta los dolores Ay, mi niño Ay, mi niño Y ellos se quedan como Todos lelo Cuando tú le dices A una persona venezolana Hola, mi niño Y ellos dicen Ay, mira, qué maja Mi niño Mi amo mío Pero es como Le da como una alegría Hay peninsulares que dicen Que nosotros decimos Muyayos Eso es lo que yo no sé Muyayos Porque eso es lo de muchachos Yo digo muchachos Porque dicen que decimos Muyayos Cuando digo chachos Hasta escupo y todo Para pronunciar bien el chacho Y ellos dicen Muyayos Yo no sé dónde lo sacan Ni idea, yo tampoco Pero sinceramente Yo, eso es lo que nos hace A los canarios Parece que comemos Como pajaritos Sí Y por eso Hemos una reducción De estómago Sobre todo yo Tú ves Tú estás cada día Más ferringallo Más ferringallo Estás como apagadito Sí Una cosa como Deshueñada Una cosa tritona Deshueñado No, no tanto Sí, en serio Es que yo como Como un pajarito Come como un pajarito Además yo te diste Una pulita Yo cuando me muera Me voy a morir De un balinazo Como un pajarito De nuevo Todo chico Entre y seis Hacía un disparo Un balín aquí Sabes lo que es un balín ¿No? Sí, hombre Las completas balines Bueno, y a ti no te ha dado Un perdigonazo ¿Es eso? No, eso no No, eso no Un perdigonazo no Y a ti sí ¿Tú has ido a casar alguna vez? Bueno, según Yo caso pero de noche ¿Tú casas de noche? Yo me meto más En la profundidad Y cuando coges las piezas Las tienes amarraditas Sí, las pongo al lado mío Le digo, ¿atrévete a moverte? Que te cojo por el fiquito ¿Qué te...? Pues amarraditos precisamente Amarraditos es el tema Que canta Bueno, ¿cómo canta Mercedes? Sí, la verdad ¿La quieres escuchar atrás? Guapa, guapa Guapa, guapa Y canta, canta Canta, canta Amarraditos Venga, un aplauso para Mercedes Vamos amarraditos los dos Espumas, espumas y terciopelos Yo con mi recrujir de almidón Y tú serio y altanero La gente nos mira Con envidia por la calle Murmuran las vecinas Los amigos y el alcalde Dicen que no se estila ya más Ni mi peligro Ni tu sabor Dicen que no se estila Ni mi mirallón Ni tu cinturón Yo sé que se estila Tus ojazos Y mi orgullo Cuando voy de tu brazo Por el sol Y sin aburro Nos espera Nuestro cochero Frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento Recorremos en paseo Tú saludas Tocando el ala De tu sombrero mejor Y yo agito Con ton aire Mi pañuelo Nos estila Yo sé que nos estila Que te pongas para cenar Jazmines en el hogar Desde luego Parece un juego Pero no hay nada mejor Que ser un señor De aquellos Que vieron mis abuelos No se espera Nuestro cochero Frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento Recorremos el paseo Tú saludas Tocando el ala De tu sombrero mejor Y yo agito Con ton aire Mi pañuelo No se estila Que no se estila Que te pongas para cenar Jazmines en el hogar Desde luego Parece un juego Pero no hay nada mejor Que ser un señor De aquellos Que vieron mis abuelos Estupendo Mercedes Amarradito Un tema que aprovecha Joel Para tocar todos los cacharritos Que tiene por ahí Desde la pandereta Que es el más humilde Hasta esas cosas Que él trae Y que solo sabe tocar él Amigo Joseles Del Pino Joseles Tienes nombre como de humorista Joseles Así te llaman desde chico Desde chico Mi nombre es José Manuel Pero todo el mundo Me conoce por Joseles 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 Canta algo Joseles Toca algo Joseles De chico ¿De dónde te viene a ti Esto de la música? En mi familia No hay muchos músicos Pero hay alguno Uno Uno solo Un tío político Que es sueco Y se hace el sueco Además No me lo puedo creer Y es el único músico Si Él toca el acordeón Y el teclado Y la verdad que desde chico A mí me llamaba mucho la atención Porque ha vivido siempre cerca tuyo Estaba cuando tu pequeño Estabas relacionado con él Si, si, si Es un tío Entonces claro En las fiestas Él siempre cogía el acordeón Y tocaba Y cantaba con el teclado también Y bueno Siempre había Esa era la única referencia musical Que yo recuerdo Después Pero la música te gustaba Si, mucho Oías música Si, si, si Intentabas tocar Si, si, mucho Me hicieron una vez Una prueba en el colegio Para un coro Un señor Quería montar un coro En el colegio Si, si, para cantar Y nada Con el organillo En el tecladito Empezó a tocar Dos notas Tres notas Y lo primero que me dijo Es mira Deberías de apuntarte a fútbol Imagínate Bueno Dio por hecho Que cantar No ibas a cantar Sí Pero será porque Me estaba cambiando la voz O algo Yo que sé Ah, bueno, bueno Pero bueno Fíjate tú Lo que puede marcar un maestro Es un momento Bueno, ese maestro Tenía poco tal vez No, no Es un buen maestro Y es cierto que desafiné mucho O sea que las cosas Pero no Pero a lo mejor Te podría haber invitado A pues mira No sé Cómprate un tecladito O algo A fútbol directamente A fútbol directamente Bueno A Cristiano Ronaldo No le va mal Desde luego Por nombrar a alguno A ese Bueno voy a nombrar Como se llama el de Barcelona A Messi Que también es Que a mí no me gusta el fútbol En fin Bueno Tengo yo por aquí Esto sí es un timple Es un timple Sí señor ¿Tú has visto un timple Peor que este alguna vez? Sí, sí Por supuesto Sí He visto cosas muy raras Este lo tuvieron que hacer Los chinos Porque es malo Pero malo Malo No es como el tuyo Echa para acá el tuyo A ver Aquí está Este no será El fariña Que te ganaste en el concurso No, no, no No es No es Este es de A ver David Sánchez Ah, David Sánchez Sí, sí Es un contrator Que está innovando muchísimo Y la verdad Esta cosa a tocar No lo voy a romper No, no No pasa nada Bueno, te lo cambio Vamos a darlo así Te digo más De todas formas Yo no sé qué hacer Con un timple como este Y no sé tocar para eso Yo furrungué En una quina nada más Cuéntame la historia De ese timple de fariña Que te ganaste Fariña Uno de los grandes constructores De timple De la Orotava Sí, sí De Pino Leri O sea Cercano a casa Nada Hubo un concurso En el 2006 Primer concurso De Benzamar Creo que es una asociación cultural En Candelaria Pues organizó un concurso Se presentaron muchos Muchos timplistas Compañeros Muchos de ellos Y tengo una Mantengo amistad Con muchos de ellos Y nada Sonó la flauta Creo yo La campana ¿Qué timple tenías tú En ese momento? Tenía un Kima Tenía un Kima Recién compradito ¿Ah, sí? Sí, sí La verdad que Esta gente Construye muy bien Los timples Dio en el clavo Con el sistema de amplificación A la hora de enchufarlo Y tenía uno Que me lo acababa de comprar Y todavía lo tengo Y sigo tocándolo En muchas ocasiones ¿Cuántos timples tienes? Tengo 11 timples 11 timples Sí Y yo con uno nada más Y encima es mal Bueno Qué mal reparto está el mundo Sí Pero qué pasa Hay timples raros Bueno, espérate Tendrás timples Tendrás compras ¿No? Tendrás timples 11 timples Después tengo Algún que otro cacharro Como bueno ¿Cacharrito como este? Vamos a dejarlo así Y después tengo Una contra también de Kima Que suena de maravilla Y bueno Todos son instrumentos Hechos por encargo Vamos a decir así Bueno, algunos Algunos no Algunos se han comprado de tienda No, no, no Con la firma Todos son hechos por encargo Sí, sí En mi caso yo los Voy directamente al artesano Exceptuando este que gané Por supuesto ¿Ese lo tiene? Sí, sí Sí, sí, por supuesto Es un buen timple Pues Farid Ya no hace malos timples Muy buen timple Y hay timples Algunos que son raros Que da miedo Sí, sí He llegado a ver timples Con cajas sólidas ¿No? Sólidas, electrificadas Bueno, cosas raras Sí, 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 sí El compañero timplista Besel Besel Rodríguez También ha estado por aquí Por la serie Sí, sí Pues ahora está Promocionando un timple Y bueno Un poco presentó Creo que el año pasado A finales del año Presentó un timple eléctrico Ya han habido otros intentos Precisamente David David Sánchez Pues había construido Prototipos de timples Y este Pues está funcionando bastante bien Tiene un sonido muy característico Y un timple midi también Hay mucho Lo positivo de todo esto Es que se sigue investigando Con el instrumento Y abre camino A un montón de sonidos Y experiencias nuevas Por lo menos músicos Y al público que lo escucha Que es el que demanda realmente Mira, ya que estamos Te voy a hacer un regalo De la Orotava ¿Ah, sí? No te ilusiones Que no es un calado Y tampoco se come Un tango de la Florida Por ejemplo Mira qué bien ¿Dónde yo vivo? ¿De mi barrio? Bueno, pues para ti Tu barrio Pero musicalmente El tango de la Florida A ver Este es el tango De la Florida Lo bailan los magos Con mucha alegría Rosa encarnada De Alejandría De Alejandría La que cortaba La Virgen María Yo me fui al monte A buscar horqueta Las traje campadas Y otras derechas Si tú me quisieras Si tú me quisieras Yo me casaría El gofio y cebollas El gofio y cebollas Con la vida Con eso Con eso Y mis cabras Me gano La vida Con eso El gofio y cebollas El tango de la Florida El tango de tu barrio De tu pueblo En la Rotava Donde desde luego Por cierto Estás dando clases Allí tú En la Rotava En otra escuela de música En La Victoria Sí, en la Escuela de Música De La Victoria Y en la Escuela de Música De Los Sabandeños Sí, en la Aula de Música Popular Se llama Aula de Música Popular Porque tú estás en Los Sabandeños también Sí, sí, sí Tú estás para un rote Y para un descocido Por lo que estoy viendo Bueno Y estás dedicado exclusivamente A la música Sí Y por si fuera poco Vas y te grabas Por cierto ¿Dónde lo grabaste? Que no me he fijado Es autoedición Lo editamos nosotros Sí, sí Las cosas también Lagaveta.com La Gareta La Gareta Ah, perdón Lagareta.com Gareta No Gaveta Sino Gareta con L Aquí está el disco Por Mis Perdón Por Los Timples de Mis Manos Y en Lagareta.com Podemos contratarte Sí, sí, sí Y en este disco además Pues Canta una chica Que se llama Monse Y toca contigo fundamentalmente Tu guitarrista del alma Sí, sí Tu compañero, ¿no? Sí, sí Fernando Cruz Fernando Cruz Que hoy no ha podido estar con nosotros No pudo venir hoy Pero eso no pasa nada Si hay más programas ¿Qué día? Tú vienes otro día Y te lo traes Y cantamos y tocamos sin problema Y que venga Monse también Que hace tiempo que no la veo Desde luego Bueno Pues ¿Qué es lo que podemos encontrar En estos 13 temas Que hay en este disco? Bueno Hay de todo un poco Como mismo dice el título Es por Los Timples de Mis Manos Un poco hace ¿Qué quiere decir eso? A la hora de elegir el título Un poco fue la idea de Bueno Al principio Cuando te empapas De todas las músicas que te llegan De todos estos estilos y demás Y estás como un poco indeciso En dónde sentarte Dónde está tu nincho natural Y... ¿Qué tocar? Exacto Y un poco fue eso Intentar coger todos aquellos tiros Que tenía ganas de tocar Que quería Todos los géneros Que querían meter de alguna forma Ahí hay desde temas muy modernos Acabo de ver Que tienes aquí un tema Por ejemplo Creo que es en portugués En portugués Línea do Ecuador Línea do Ecuador Línea do Ecuador Línea do Ecuador Ah que lo canta precisamente De Monse De Monse Es de Caetano Veloso el tema Maravilloso Compositor brasileño La quiero a morir No me puedo creer La de la quiero a morir Pero no la versión salsera Yo bailar bailo muy mal Yo que hasta hoy No sé cuánto No sé qué Bueno eso salsera Porque se lo inventaron Porque al principio ¿Quién era el autor de esta canción? Francis Ciprés Ah bueno ya eso No lo sabía ni cuando la conocí Y la verdad que la versión original Yo la había escuchado en su momento A mí me llamó mucho la atención Pero esta canción Es más antigua que el Hilo Verde Sí, sí, sí Es bastante antigua Bueno El compositor está vivo todavía No hay ningún problema Está por ahí Y nosotros somos tan mayores Y siempre me gustó Me llamó mucho la atención Ese tema Entonces le hicimos un arreglo Yo creo que bastante bien Y siempre respetando Perdón La versión original Y veo que tienes temas También compuestos El profesor Por ejemplo Por los simples de mis manos Se me ocurre que es uno tuyo Uno entre otros Porque también se trata Sí, también el canario El canario No es el canario El canario ese Taratito No es ese No, no Fue un ejercicio de clase Precisamente No me digas Esto te lo mandó En su día Benito Gabrera Precisamente Yo creo que hubo una época Que se asocienó un poco Con los canarios Y al final empezó A darnos partituras De todos los canarios Que hay por ahí De Giroliano Kasperberg De Tilonon Sik De Gaspar Sanz Bueno Hay varios canarios Que él adaptó al timple Y nos lo dio Entonces como ya Él empezó a notar Que ya estábamos un poquito Hartos de tanto canario Nos dijo Bueno pues escriban Ustedes un canario No quieres más Pues otra cucharada No quieres arroz con leche Toma dos tazas Toma dos tazas Y nos hizo escribir un canario Y bueno Y a mí eso me ocurrió este Un poco fusionándolo Con Chalera Producción musical José L. Del Pino O sea El que pone la oreja José L. Del Pino Y David Correa Mi buen amigo David Correa Sí, sí Técnico de grabación y mezcla David Correa Exacto Y producción ejecutiva La Gareta Que decíamos Y Chema Esteves Sí Bueno Pues a partir de aquí Actuaciones Vamos a ver Vamos a ver En trío En cuarteto Y en lo que haga falta De lo que haga falta Tocando esto Y lo que no está aquí También claro Siempre vamos haciendo Repertorio nuevo Estamos investigando Con nuevos estilos Nuevas sonoridades Con nuevos instrumentos Y la Isa de toda la vida La folía de toda la vida También está Por supuesto La de toda la vida Y la que Las nuevas Sí Las nuevas Por supuesto Sí, sí Pero nuevas de letras O nuevas de música De letra Y de música Sí, sí, sí Por supuesto O sea que Mira Y si alguien en este momento Que sé que hay unos cuantos Se plantearan Uy, si yo podría aprender A tocar el timple ¿Hay una edad Para aprender a tocar el timple? No Yo creo que no Hay condiciones Probable Probablemente ¿Qué es necesario Para saber tocar O aprender a tocar el timple? Como cualquier instrumento Que te guste Eso es Es la base Y sobre todo Al gustarte ya Le vas a dedicar tiempo Por lo tanto Todas estas cosas Todos estos pequeños detallitos Van a hacer que Que termines aprendiendo A tocar el instrumento Y que disfrutes con él Lo básico es Que te guste Y arrimarse a alguien como tú ¿No? Bueno Eso puede ser o no Para organizarnos Sí, pero si te arrimas A alguien como yo Pero no te gusta el instrumento De nada No, no, no No te gusta la música O etcétera, etcétera Pues yo creo que Que haces bien Animando a la gente A que se acerque Al timple Si les gusta A cualquier instrumento A cualquier instrumento A la música A la música en general ¿Te gustan las malagueñas? De los aires canarios ¿Cuál es el que más te gusta a ti? Pues las malagueñas precisamente ¿En serio? Ah, pues esto es una casualidad Sí, sí ¿Te apetece escuchar a unas malagueñas? Por supuesto, claro ¿Con los tres solistas que tenemos hoy? Claro Esto es un lujo, ¿eh? Pues sí, la verdad Ellos son a la voz Lo que tú eres al timple Bueno, no Vamos a aprovechar ¿Tú crees que mejores? Sí, por supuesto Vamos a comprobarlo Malagueñas con nuestros solistas Bueno Y me pesó Haberlo hecho Al manico mío Entré un día Y me pesó Y me pesó Haberlo hecho Yo vi una loca en el patio Que llorando Que llorando daba el pecho A su muñeca A su muñeca De trapo Detente y oye mi voz Detente y oye mi voz Viva el pecho Para el bueno Y me pesó Y me pesó Entre el pecho Y me pesó En el que me pesó A su muñeca Y me pesó Y me pesó Al hombre que quiero Que no me olvide por Dios Que en su amor Está mi vida Que no entierre a mi madre Por favor que no la entierre Quiero volver A mirarla Quiero estrechar En mis brazos A la que a mí Me dio el ser Y a la que yo Quise tanto En mis brazos Bonitas malagueñas Desde luego ¿A cuál mejor estamos? Como saben ustedes En Parranda Canaria Y estamos Lo que se pensaba Que estábamos en Parranda Canaria Pero a la gente Hay que recordarle Que estamos en Televisión Canaria Que estamos en Parranda Canaria La calidad se ve Y eso no hace falta decirlo Y desde que se te vea Mira yo Voy a ser sincera contigo Dime Regina Yo estoy cansado Ya que la gente me pare en la calle Para decirme Que la tengo cogida contigo Que te trato mal ¿Tú crees? Y yo quiero cambiar Ese concepto Y quiero que la gente Se dé cuenta Porque ya esto Es un sin vivir Si la gente me llama Me pide autógrafo No ya como Regina Ni como Alexis Sino como Pimpinela Se creen que tú y yo Somos Pimpinela ¿Entiendes? ¿Tú te escuchabas Las canciones de Pimpinela? Claro Bueno, porque te escuchan Porque todavía están Son hermanos Pero están todo el día discutiendo ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde Porque sabes lo que tengo que decir Porque ahora soy yo La que quiere A nosotros lo dices tú Entonces que Nos llaman Pimpinela No porque No porque Estamos enfadados todos el día Porque la gente cree Que yo la tengo que oír contigo Y no es eso Será porque cantamos juntos De vez en cuando Claro Porque la gente tiene que saber Que yo quiero lo mejor para ti Alexis Lo mejor Seguro Lo mejor Y yo sinceramente Me he ido enganchando Cada vez más Cada vez más A cómo tú me has ayudado Con el canto Pues espérate Que te voy a ayudar otra vez Vas a cantar Tú quieres cantar Pero quiero que cantar Pero yo canto Pero tú me guías Como si yo fuera Sabes Si estuviera en un sitio sola Así Y tú guías Y yo te guío Por ejemplo Tú sabes esta canción Qué alegría Cuando me dije Muchachos Espera tu momento Vamos a la casa Espera tu momento Yo cantaba eso Si quieres también cantamos Alevaré a la varea A la varea A la varea A la varea Yo me la sé toda Yo también me la sé Tú a la catequista Pero vamos a ver Pues sí Centrémonos que yo no eche La confirmación Vamos a saltarnos Esto y una cosa más seria Porque yo creo que Entre tú y yo Por ejemplo Podría yo cantarte Todo acabó entre los dos Ya no queda nada Todo acabó entre los dos Pero escucha En la madrugada A la madrugada Atención Tú lloraste Y yo lloré Al marcharte Yo quedé Si me preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Podríamos seguir O sea Esta canción Me la enseñó Benny Baute Benny Baute Que seguía diciendo Nuestro apartamento Ahora Yo lo he pagado No lo he pagado Todavía No, pero a ti Te gustan más Los boleritos Sí, pero yo quiero Que tú me des El taponazo Para entrar Y me digas Porque no me sé La letra Yo pongo La significación Yo de letras No estoy yo muy allá Aquí apuntaron Que cantáramos Tú me acostumbraste Pero vamos Yo me sé lo de Tú me acostumbraste Pero ponlo en plan Así como Ay, papá Ay, papá Ah, entonces tú La que quieres cantar Es otra cosa No, a mí me da igual La que canta A mí me gusta El pavo con vino Y el pescado Con jugo de limón Con pimienta Y orégano El lechón Y el arroz Con jamón Y tocino Para ponerle No Y después Que le pongan salsa ¿Ese no? Salsa Pa' mojar, pa' mojar Que le pongan salsa Pa' mojar, pa' mojar Que le pongan salsa Esa te gusta más, ¿no? Hombre, donde hay Una buena salsa Que te Que se quite todo De más Ni bailar Ni nada Y de bolero Pues no lo sé Vamos a cantar La que nos habían dicho Porque Tú me acostumbraste Sí Todas esas cosas Y tú me acostumbraste Tú me enseñaste Que no son maravillosas Que no son maravillosas No, no, que son maravillosas Es que tú por un lado Empezamos otra vez Venga Bueno Tú me acostumbraste Uy No, no, que son maravillosas No, no, que son maravillosas Serán las claras A punto de nieve No, 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 que son maravillosas Porque como leche es huevo Eso no se levanta Eso no se levanta Por mucho que esté batiendo Te salen huevos moles Exactamente Mira guapa Te voy a regalar una berlina Sí, sí Pero no de las que se comen No No ¿La de Crema no? No, la de Fuerteventura Ah ¿Te parece bien? Sí, sí, sí Para eso tenemos a Cristóbal Que las canta Que quita el sentido Como dicen en Cádiz Venga, vamos para allá Voy a contarles la historia De uno que vino de afuera Y se quedó para siempre En la tierra más horera Cuando se bajó del barco Dijo con mucha alegría Aquí me quedaré yo A vivir toda la vida A la mañana siguiente Se fue temprano a buscar Unas cuantas caracolas A la orillita del mar A la virgen de la peña Le hizo un bonito collar De conchas y caracolas De las que cogió del mar Cuando estuvo en Corralejo A una monja conoció Y al cabo de poco tiempo En la isla se casó La boda fue por lo alto Con dulces y bizcochones Y del vino de la tierra Se bebieron garrafones Se bebieron garrafones Allí te puede quedar Con la gente más horera Que no podrás olvidar Berlina de Fuerteventura Que cuenta la historia de uno Se fue a Fuerteventura Y dijo de aquí no me muevo ya Vamos ninguna voy a ir viendo Amigo José L Prepárate porque ahora vienen curvas Y curvas bien hechistas Como puedes ver Tenemos la suerte De contar con nosotros hoy Voy a decir el nombre completo Y luego ya te llamo Como todos te solemos llamar Lidia Miriam de la Rosa Hernández Como yo Como yo no parte del nombre Pero todos te conocen como Mimi Mimi Pues Mimi te vamos a dar un aplauso Para que por ahora No te muevas aquí Venga Y agradeciéndote que hayas venido Gracias Artesana Muñequera Que nada tiene que ver Con estas muñecas No que la gente cuando lo dice Dice Muñequera No no Muñeca Muñeca Bueno Mimi Como aprendiste tú A ser artesana de muñecas Pues mi madre me enseñó a coser Desde un chiquitita Y aprendí a hacer La ropita de las muñecas Yo aprendí a hacer La ropita de las muñecas Y ya la curiosidad es No voy a hacer la muñeca Yo quiero hacer la muñeca Desde un principio Son muñequitas Bueno algunas eran de trapo Son todas de tela ¿Tela? Es todo tela Lo que hay aquí es todo tela ¿Qué caritas más bien hechitas? Las pinto ¿Y cómo le da esa forma? Pues con la costura Dándole la costura al centro Para poder formar la nariz Para que tengan esa forma Esto tiene pinta de ser Un poco más difícil De tocar el timple a lo mejor ¿No José? Creo que sí Bueno desde luego Yo entre el timple Y esto me llegó con el timple Desde luego Como no sé tocar el timple No te puedo comparar Pero No pero vamos Bueno yo tampoco sé tocarlo Lleva trabajo Lleva trabajo Y bueno cuéntanos ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Tenemos Vamos a ver La más grandota Esta que tenemos aquí Esta es una mujer de Candelaria Candelaria Tenerife Sí Yo soy de Candelaria Y en las manos Tiene una olla De las artesanas Del centro alfarero De las Miquelas O sea que sería una Artesana de Candelaria A lo mejor Podría ser Podría ser El traje que lleva Es típico de la zona Sí Aparece en los libros Como mujer de Candelaria Tú no habrás visto El libro de Manuela Costa ¿No? Sí Entre otros Entre otros Ah tú ves Después le pregunto Es el que también tengo yo Para hacer un regito Después veo por ahí Una que va como en blanco Y negro Veo desde aquí La pescadora También de Candelaria Claro No hay que arreglarlo Que no está roto De luego Ay mire Tienes aquí Esta A ver que no vaya a tirar Yo nada Tienes como un manojito De cinta Sí porque este es El lanzarín de Wimar Ah este Este de aquí El hombre alto Este es el lanzarín de Wimar Con su turbante Y son los que bailan Con un sombrerito Que me recuerda también A los herreños Con esos adornos Tiene ese aspecto Por los colores Y la ropa Que se parece bastante Y fielmente Me imagino que rescatas Los detalles Por ejemplo Pantalón rosa Sí Zapato rojo Es el guío Que lleva la cinta cruzada Y el pantalón rosa El turbante Me dejaron un turbante original Para poder yo más o menos Hacerlo Este es el que lleva El peso del grupo Digamos Bueno La guía La dirección del mismo Y lo de las cintas Pues evidentemente Relacionado Le falta el palito al hombre Claro Es que no tendría No había palo Para ponerla Allí delante ¿A quién tenemos? A una mujer De Ico de Altera ¿De Ico, perdón? Ico de Altera O sea De Ico del Alto Ok Aparece en los libros Como así Mujer de Ico de Altera Ico de Altera Y aquí Y aquí una de La Bortava De la Florida ¿Tú crees que sea? No lo sé Se le podría tocar A aquello Porque de San Isidro La Romería Como cantaba el trío Acáimo Y aquí ¿Ves que tienes? Aquí empecé También desde pequeñita A bordar Y el punto de cruz Era lo que más Me llamaba la atención Pero no había Cosas típicas canarias ¿Sabes? Que me llegaran Y entonces Y lo que hiciste fue Permíteme que lo coja Bueno pues Un diseño La muñeca La niña vestida de La niña vestida de Fíjense ustedes No sé si a lo mejor Está dando algún brillo Pero se ve Pues tú tienes Una trabajera Mimi Sí porque Es sentarte Con una hoja cuadrada Los colores Y vas dibujando Sobre los cuadraditos Para después Llevarlo a la tela Cuadrito por cuadrito Y que coja la forma Las sombras Y todo lo que ¿Qué es más difícil Hacer esto O hacer una muñeca? ¿O un muñeco? Depende del muñeco Porque ¿De lo que está aquí Que es lo que más te ha costado? Por ejemplo ¿De lo que está aquí? ¿El punto de cruz? Quizá el punto de cruz Porque es algo que La muñeca La vivo más ¿Sabes? La noto más Cuando la voy haciendo Aquí si me equivoco Si los colores No están bien Si la sombra No están bien Ya es algo Que yo no controlo demasiado Pero la muñeca Ya es José Le dame el favor Alcánzame Eso que tienes ahí Ese detallito Esto que es una capa ¿No? Parece Una capa Sombrerito Estos son digamos Detalles Detalles que Que hago a mano Pero más te lo trabajas Hasta el más mínimo Detalle Fíjate mi madre Esto está bordado Sí Este es un mini chaleco Mini mini De la orotaba Entiendo ¿No? Sí Con bordado Como los que llevan Las muñecas Esto no se lo enseña A los chinos Ah no Porque esto sale Vamos A toneladas Desde luego Mira esto Aunque ya tengo Un blog en internet Y hay gente de Taiwán Un blog en internet ¿Cómo se llama tu blog? Es Mimi Araposita Mimi Araposita Araposita es esta Que está aquí ¿Araposita quién es? Esta es Araposita Esta es Araposita A ver Súbela un poquito Que no se ve con tanto cuadro Tiene Tiene Pues más de 20 años Vamos a decir ¿La hiciste tú? Porque te entra pena Es que lo piénsame Dios No Más de 20 años ¿Qué te estás haciendo mayor? Sí Bueno, esa es la suerte Que estamos aquí Lo estamos contando Llegamos, llegamos Araposita Sí ¿La hiciste tú? Con mi madre Te enseñó tu madre Esta fue la primera Decía Siéntate niña Que te voy a enseñar Vamos a hacerla Entre las dos Vas a ver Como coge Enseguida forma Y ya no pude parar ¿Por dónde se empieza? Pues se empieza Por el cuerpito No dibujas ni nada Primero Voy a hacerla así Le voy a poner esta carita No, sí Primero, claro Haces un patrón Si no lo tienes Pero haces el patrón Como quieres hacer La muñeca La forma de las manos La forma de la cabeza Y después ya lo llevas A la tela Lo coces Lo rellenas El relleno es lo más Cuerpo ¿El relleno de qué? De algodón De guata Fibra de poliéster ¿Lo de los cojines? Sí Sí Mayormente Antes usaba miraguano Y cosas más naturales Fibras más naturales Ahora ya Y paja, ¿no? Me imagino Sí, también paja Para las muñecas más antiguas Y ahora ya pues Fibra sintética antialérgica Oselea ¿A ti no te ha dado A por hacer un Maderman Ni nada Yo sí A mí tampoco He hecho a Mazinger Z ¿Y si te da Mazinger? Y luego no trajiste a Mazinger Z Porque no cabía Al hombre Al muñeco aquel de Koy y Kabuto ¿Tú te acuerdas? Estamos de la misma quinta Y la verdad es que Hago mucha variedad Y quise traer cosas canarias Porque vestías de más Que sí, mujer Si era broma Aunque un día te puedes venir Y traer a Mazinger Z Lo que tú quieras Y después le metes mano Al tema de los trajes A la vestimenta La diseña La imitas Las copias de algo Por ejemplo Para hacer esto Yo cojo los libros De vestimenta canaria Y yo Por lo que veo Voy haciendo pruebas Pruebas, ensayos de error Y voy sacando yo Los patrones de la ropa Y después ya Cuando tienes la ropa Lo último que yo le hago Es ponerle ya el pelo Y la cara Lana, ¿no? Porque veo Lana Utilizo lana de moher Lana normal Y últimamente He estado usando Pelo natural también ¿No te da cosa? Pelo natural Antes las muñecas Las muñecas con pelo natural Las antiguas Eran todas con el pelo natural Bueno, no sé Yo no he tenido muñecas Rompía las de mis hermanas Eran con pelo natural Y era mucho que se estilaba Y se ven las películas Que cortaban el pelo a las chicas Y vendían su pelo Para hacer pelucas Para las muñecas Eso sí es falta perra Cortarse el pelo Bueno, hay otra gente Que vende otras cosas peores Bueno El pelo está bonito Bueno, pues me quedo Con la referencia De tu blog Sí, Mimi Araposita Mimi Araposita No hay H intercalada Araposita va con H Pero le pusiste la H, ¿no? Sí, la lleva Mimi Araposita Ahí va la H Mimi H Como buena filóloga Le puse la H Filóloga Inglesa Está más Ingrid Entonces sería Mimi Araposita Mimi Araposita Bueno, Mimi Araposita Punto com O punto blog Punto blogspot Punto com Punto blogspot Desde que se metan en Google Y busquen Mimi Araposita Ya les saldrá todo Bueno, pues ya está Recuerden Mimi Araposita Mimi Araposita Lo buscamos en el Google O el buscador que ustedes quieran Y a partir de ahí Conocemos con más detalles Este trabajo estupendo Porque te vamos a regalar Un aplauso grande Grande, grande Como este trabajo tuyo Muchas gracias, Mimi Perdóname, Mimi Que me está llamando Ya me va a pedir No le hagas caso Tú a Regina nunca Porque lo mismo te pide una muñeca O algo Pero no digas eso Porque vas a pensar, Mimi Que yo estoy No, Mimi ¿El pelo tuyo es natural O de lana? No, esto es de Prestado Prestado Solo cogí a uno Que estaba ahí detrás Y me lo puse en la cabeza Dime, mi niño Mira, yo he estado viendo Las muñecas de Mimi Y tú sabes Tú sabes Yo pensando también Nosotros nos llevamos aquí A las muñecas O a los muñecos Muñecos ¿Por qué no? Nos los llamamos machangos Hay una diferencia Bueno No, tienes razón Un muñeco, un muñeco Pero hay dos machangos distintos Hombre, hay machangos El que es el muñeco Y el que es el machangos Exactamente Pero, por ejemplo ¿Tú te acuerdas Los machangos de acción Que habían antes Por ejemplo Los maides, el mandeso Que tú tenías Madre, pues no se lo acabo De nombrar a José Por eso Madre, yo los tenía Esos eran machangos de acción Machangos Vamos a ver No vamos a decir muñecas aquí No, 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 machangos Porque toda la vida A la gente que nos está viendo Sabe que los machangos es así Sí Yo, hasta la La verdad que yo a las Barbies Las llamaban las machangas No Perdona, pero no La Barbie es una machanga La Barbie, aunque sea una machanga Sí Siempre ha sido la Barbie La Barbie nunca se la ha llamado machanga Además, yo nunca había oído Será una machanga Porque te caerá mal a ti, Alexis Es tan flaca, tan estirada Tan así, rubia toda La hicieron así Era el prototipo de mujer que así Voy ahí El Ken ya ni te cuento El Ken Bueno, el Ken Quítame para allá El Ken barba mágica Venga, hombre ¿Cómo? El Ken barba mágica Venga, hombre Eso sí era machango Eso sí era un machango ¿Eh? La repite Machangada El Ken flaco como un cangallo Flaco como un cangallo ¿Quién, quién? Flaco como un cangallo ¿El Ken es? El Ken No, estaba en forma No tenía ni espíritu No, aquello era todo mentira No tenía ni espíritu Un espíritu no se mantenía así Para aguantar a la otra Machanga flaca también Como un cangallo Ah, ve, como ya te vas a acercar No, ahora sí Porque ya me tocaste la fibra óptica Claro La fobia Claro La fibra óptica Claro, claro Esa vale muy cara Claro, claro Pero de todas maneras Nosotros aquí Yo, a mí me gusta, por ejemplo ¿Te acuerdas los machangos Que salían en la tele también? ¿Cuál? Los dibujos animados Por ejemplo Los machangos que salían En Barrio Sésamo Espinete Esos no son machangos Son una machangada Para ver más buena que el carajo No, pero Esos no eran machangos No eran machangos Esos eran De estos de peluches grandes Pero eran machangos Es que los machangos no tienen Muñecos de peluches No, yo los llamaba machangos A mí, sinceramente, me gustaba Y aparte De todas maneras Te voy a decir una cosa ¿Y tú fue la de Don Pimpón? Don Pimpón Eso sí era un machangos De una de peligro Don Pimpón No sabía nada Con la gallina capona Está bien rollete Y el pireto se metió por medio Te voy a decir una cosa Antes de que termine Te voy a decir una cosa Independientemente De los machangos Que ves en la tele De, no Válgame Dios Que me esté referiendo a ti Me refiero a los machangos De los animados Hay muchos machangos Y muchas machangas Sueltas también Y muchos salen por la tele También, ¿verdad? No, pero la tele Ya está Eso está más controlado Ya no los deja salir Ya los que salen Si salen machangos Salen pero con arte A mí lo de mí Me gusta más llamar Las muñequitas Es que ella Es como tan muñeca Es mímico No le puedes decir machanga Porque queda como No, queda como muñeca Ella hace muñeca A ti te vamos a ver muñeca Artesana, muñequera Artesana de muñequera No, diga muñequera Porque no sé qué de la mano No, pero es así Ya lo Vamos a darle un aplauso A mí, mi idea Este machangada Allá, venga Venga, de acuerdo Vale, vale Está bien Oiga Y ya que estamos Con el gran amigo José Alberto Con una voz prodigiosa Vamos a escuchar Un tema maravilloso Que se llama Cenizas Y no vean Cómo canta José Alberto Escuchen, escuchen Venga ¡Bravo! ¡Bravo! Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás Hallarás de todo Lo que fue mi amor Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste Lo que tú me diste Lo que tú me diste Ganarás de todo Lo que tú me diste Mira, corazón Lo que tú me diste Lo que tú me diste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la expresión, ¿no? Este chico canta que da gusto. Amigo mío, te nombramos hace un momentito hablando de muñecas o machangas, según hemos estado discutiendo. Bueno, o sea... El libro, para inspirar. Yo creo que lo de machangas es otra cuestión. Es otra cosa, ¿no? La muñequita, una muñequita. La muñequita más, con Mimi. Es más bonito, es miniatura. Muñequita. José, ¿sabes quién es este señor que está aquí? Sí, sí, claro. ¿Te suena? Vamos a conocer. Sí, sí. Sí, es por introducirte, Manuel. Sí, sí. Es por introducirte. Muy bien, Manuel. Sí, sí. El señor Osafat y Laura. Santo Domingo con las manías de ir a misa de madrugada, ¿eh? Bueno. Vaya, vaya, vaya. Hoy están guapísimos los dos. Sí, señor. ¿Por dónde empezamos, amigo? ¿Por la moza? Por la moza. O sea, Laura. Pase usted delante. Bueno. Mi madre, tanta raya en esa falda, va a ser moare. No creo, ¿no? A ver. No, no. No hace moare. Y si lo haces un poquitito. No, no, pero casi nada. Bueno, cuéntame. Ico del Alto. Bueno, este traje lo podemos contemplar o se puede realizar gracias a Alfred Disto. Bueno, el amigo Alfred Disto, que no es Isco. Fuerte amigo. Sí, yo sé quién dice lo de Isco. Ya la conocemos. Vamos a dejarlo ahí. Alfred Disto. Bueno, pues, este traje lo pintó él en los diferentes dibujos que hizo y la localiza en Ico del Alto. Mujer de Ico del Alto. Bueno, no quise traerle porque ya era mucho atrezo. Llevaba un barril en la cabeza. O transportaba agua o vino. La pobre Laura no. No, ya no, ya no. Vamos a dejarla que muere. Vamos a dejarla que no. Bueno, en principio, comenzamos por el sombrerito que tiene en la parte alta, un sombrero de hoja de palma decorado en la copa con una cinta en negro. Es tan planito porque se supone que a partir de ahí cargaban. Sí, porque debajo del sombrero, antes de poner el sombrero, se ponía el ruedo. Un día si quiere lo traigo de aquí y lo voy a hacer. Por favor. Quizás hacerlo porque le ayudaba mi madre a hacérselo y yo me acuerdo cómo era eso. Se ponía debajo y entonces ya carga el barril o cesta o lo que sea y ya tiene un descanso para que le sirva de amortiguador entre la cabeza y el peso que llevaba. La carga que llevaba. Ese rostrillo es muy propio de la gente del norte. Este blanquito que se ve. Una toca o rostrillo. Porque además está decorado porque lleva una cantidad de alforza. La verdad, date un... Lleva trabajo, lleva trabajo. Bueno, lleva un detallito de la gente de antes que no tenía mucho que hacer y se ponía a hacer esas labores. Lo decoraban porque le quedaba bonito. Luego el colpiño en rojo que ahí está el toque del impacto del mal de ojo. Y no hay quien se atreva. Y por si fuera poco lleva un escapulario. El escapulario de la Virgen del Carmen lleva. Y por detrás lleva, que se ve, mira el escapulario por detrás, el gran poder por detrás. El gran poder. Para que la ayudara. No se le acercan ni las sombras. No se le acercaba nada. Bueno, tiene esa capa muy bonita que no tiene nada que ver con la otra capa de la otra icodaltera que conocemos. Esta está en ese tono en verde. Verde, lisa. Un pequeño adornito delante, muy sencilla. Esos capotillos que también, por ejemplo, a Juan de la Cruz le gusta mucho decir, llamarlo capotillo. Capotillo. A mí me parece muy bien porque no es una capa a capa, es un capotillo pequeño. Entonces ya lo llevaban por si tenían que abrigarse, por lo que fuera, pues lo llevaban para eso. Y la falda es una falda muy común en casi todas las islas. Bueno, menos las de la Gomera y el Hierro. Pero en Gran Canaria, en la Sorte y Fuerteventura, el color listado azul y blanco es muy común. Es una de las cosas faldas que más se hacía. Está realizada en lana tejida, realizada por Tomás Hernández, el tejedor que... Ah, lagunero, ¿no? Estamos hablando de ese Tomás Hernández. Tomás Hernández no es lagunero. Tomás Hernández es gomero. ¿Gomero? Ah, no me digas. Gomero de la Gomera. Sí, señor. Tan candelaria que él estuvo aquí con su cuarto. Ah, exacto, exacto. El tejedor, bien. Esas las realiza él. Y después, debajo de ella, pues, los zapatitos de piel virada, sencillitos, para andar por los caminos. Porque en ese momento no hay tacones, no hay nada, porque ella va de camino con una carga. Y el Nico del Alto, me imagino que en esa época no había para mucho tacón. Bueno, este es el traje que... La blusita, no la llaman, es una blusa también que lleva su decoración, a ver si Laura... El manga corta... El tres cuartos se dice. El manga tres cuartos. Y también lleva unas pequeñas alforzas. Todo eso era una cuestión de decorar las telas para no dejarlas en tono liso. Y, por supuesto, están realizadas en... El tejido siempre se usa el hilo. Usaban antiguamente. Hoy en día usamos algunos materiales con fibra. Más modernos. Porque arruga menos. Si lo llegan a tener antiguamente, el poliéster... Casi nada. Lo hubiesen usado. Porque no lo tenían, no usaron, sino el hilo común, el corriente. No se había inventado, ¿no? El poliéster que no había inventado. No se había inventado el poliéster. Yo siempre lo digo, que es posible que si lo hubiera habido, lo vean. Hay gente que está como en un tropolista. No, es que antes no era... Sí. Claro que no era así. Pero no había. Porque no había. Pero si lo llevo a ver, la gente se va a pasar la vida planchando. No, hombre. Es una razón. Desde luego. Más o menos. Si en la Gomera hubieran tenido teléfonos móviles, lo hubiéramos quedado sin sirvo. Lo hubiéramos quedado sin sirvo. Desde luego. Ahí tienes tú. Menos mal que no había teléfonos móviles. Bueno. El mozo, a ver, Josafat. Bueno, Josafat aquí aparece... Hoy viene multicolor. Vaya, con unas polainas. Bueno, a eso llegamos después. Polainas. A eso llegamos después. A ver, ¿Deicó también? Claro. Este es Doña Lía Tabío. ¿Para qué tú veas? Dos pintores, que una época, después el otro. Y aparece Doña Lía Tabío casi al final de 1800 y lo describe con este chaleco, este hombre y codo altero. Ese chaleco en tono rojo, ¿quién le hace mal de ojo? No, vamos. No, imposible. Y hasta tienen el sombrero. Exacto. Empezamos por el sombrero, que es un sombrero de pelo o fieltro, como quieran decirle. Y tiene un punto, un triangulito en rojo. ¿Con un botoncito? Ella lo pinta, sí. El botoncito quiso ser una media flor, un corazoncito. Son algunas fliers de la novia que le dio de algo. ¿Va a no olvidarse de algún recado? A algún recado de eso. La camisa es de hilo, como se puede ver, hilo lino, que sí es de verdad que es hilo lino. Y el chaleco está realizado, lo hizo precisamente ese tejido, también lo hizo Tomás Hernández, lo que está realizado el chaleco. Las solapas en terciopelo. Es muy común que le decoraran a los chalecos otro tono, azul o terciopelo que le añadían, porque a lo mejor podían conseguir un trocito de tela de terciopelo y lo decoraran. Los botones, en este caso, no son monedas, sino unos botones de fantasía dorados. ¿Pantalón azul? Pantalón azul, como se puede ver, el calzoncillo también de hilo. Chacho, qué polainas más bonitas. Aparece. Se puede montar a caballo. Doña Lía Tavío hace una mención a lo decoradas de las polainas. Y estas son unas de las menos decoradas que están. Hay otras que son mucho más decoradas. Y a ella le llamó enormemente la atención de cómo se decoraban tanto allí. La verdad es que si los mira bien, tiene una ascendencia andaluza, ni más arriba ni más abajo. Bueno, yo tanto no llego, ¿no? Me recuerda, qué sé yo, los cauchos argentinos. Eso de incorporarle colores al cuero cuando se hacen los repujados en el cuero. ¿Esto lo hiciste tú también? No, por favor. ¿Esto quién lo hizo? Se hace para allá arriba por los reales. Ah, vale, vale. Porque aquí hay manos de... Eso es de piel. Hay una empresa, sí, de cuero. Ah, vale, vale. De cuero, son de cuero y la hacen decorada. Y fíjate que tienen la villa para pillarse para que no se les salga. Sí, ese cerramiento se llama de sardineta. Para que no se escape. No se escape. Porque entra una argolla dentro de otra hasta que llegas a la parte superior. Y entonces viene la parte de explicar lo de la alforja. Y luego le viene genial para montar a caballo, en serio. Lo mismo por eso lleva tantos adornos, como se luce, ¿no? Tiene mucho del costumbrismo de Andalucía. Y ahí había mucho por esa zona, y hay, hay mucho caballo por esa zona. Y hay, hay mucho, hay mucho. Alforja de lujo. La alforja por si encontraba algo que compraba. Porque me he dado cuenta que todos estos trajes no tenían bolsillos. Los chalecos no tenían bolsillos. No señor, esto, yo traje unas alforjas que compré en Trujillo. Y me explicó la señora que me las vendió, que era cuestión que llevaban los mozos cuando iban a un sitio a hablar de los bailes. Y en su caballo llevaban la alforja con sus iniciales, por si llevaban un regalo para las chicas. Porque el bolsillo no se había inventado o no se estilaba. No tenía costumbre de llevar las bolsas encima porque sí había, que en Extremadura sí hay, una bolsita alargada que, como la mujer lleva la faltriquera. Sí. El hombre lleva una bolsita alargada donde llevaba los dineros. Por eso antes que usted decía, le asaltaron y dice, la bolsa o la vida. ¿De ahí viene eso? Ahí viene la bolsa. Es que la bolsa la llevaba. Pues si la asaltan ahora le diría, la vida mía porque la bolsa está fastidiada. La bolsa no hay nada, ahora está vacía la bolsa. Bueno, y esto es los mozos y codalteros. Sí, señor. Uno de Alfredito, la de Laura Alfredito y Josafá de Doña Lieta, vivo. Pues vamos a darle un aplauso pero que se lo repartan. Venga, gracias. Señores, magnífico momento. Casi tan bueno o mejor incluso que el que viene a continuación. Estamos hablando de la folia del talento. Tenemos a Manuel González y a Ana Rosa Roja. Recibámoslos con un fuerte aplauso y disfrutemos de esta maravillosa folia. La folia de mi tierra Recibámoslo con un fuerte aplauso y disfrutemos de esta maravillosa folia. Recibámoslo con un fuerte aplauso y disfrutemos de la scheda. Amor y alegría. Toda soplar debe ser el noble sentir del alma. El noble. El noble sentir del alma. Por eso son las olías. La voz del alma canaria. Por eso son las olías. La voz del alma canaria. Toda soplar debe ser. Toda soplar debe ser el noble sentir del alma. Toda soplar debe ser el noble sentir del alma. Toda soplar debe ser el noble sentir del alma. Toda soplar debe ser el noble sentir del alma. Toda soplar debe ser el noble sentir del alma. Toda soplar debe ser el noble sentir del alma. Toda soplar debe ser el noble sentir del alma. Toda soplar debe ser el noble sentir del alma. aquí, mirando para allá, para que nos vean en todos sitios, muy bien, a ver, ponte por aquí vamos por partes, vamos por partes Don Manuel González Valle, ¿cómo está usted? Bien, bien No me quites el micrófono, que si no me quiten el trabajo Mira, Manuel, una folía sin películas, ni cosas más o menos, sin cosas raras ¿Qué te pusiste, nervioso? Pero si están en la parranda el batán los dos ahí, bregando día todos los días día tras día, con folía, con Isa, con lo que le echen ¿no? Sí, pero lo que pasa es que a veces vamos más de parranda que esto. Ah, ¿la parranda más fácil que venir a la parranda a Canarias? Es más fácil Es más fácil, bueno, pues tú no te desanimes porque lo has hecho estupendamente bien, te vas a llevar este aplauso como un camión de grande para ti, para que vuelva cuando tú quieras. Gracias. Y un saludo para la parranda el batán. Échete para acá, Manuel Vente para acá, guapa, ven acá. Ana Rosa ¿cómo está? Otra parrandera del batán Sí. Sí, bueno, una mujer alta también por lo que veo. Dicen que por estar un par de años en la parranda, ponte así más de frente para que se te vea, porque tienes el pelo bonito pero te tapa la cara. Vale Por estar en la parranda te han entrado las ganas de seguir cantando música folclórica. Sí, comencé un poco, gracias a la parranda colaboraciones que hice con ellos, pues ahí empecé y llevo unos años y contenta ¿Te gustó? Me encanta. Pero tú le mandas a las cumbias, a los merengues A tú un poco, sí. Tú no estás en un grupo que se llama Sueño Latino. También, sí. ¿No eres tú? La que canta. Sí. Ah, amigo pero la folia la hace muy bien. Sí. No sé cómo soñarás con los latinos, pero de nuevo, con la folia no hay nada que desperdiciar Pues sigue así, llévate este aplauso grandote y ven cuando tú quieras también. Vale, guapa. Gracias. Bueno, un aplauso también para Ana Rosa Señores Llegamos al final del programa. Vamos a echarnos un poquito más para allá y vamos a invitar a todos los que han pasado por el programa. Nos echamos un poquitito más para allá Gracias, mi niña A todos los que han pasado por este programa en el día de hoy lo invitamos. Amigo mío, vente para acá y cogete el timple, no lo dejes ahí que me vas a dar malas ideas Ven aquí. Amigo José L, gracias por haber estado con nosotros A ustedes, a ustedes. El programa gana muchísimo entero con gente como tú que dedica su vida a la música folclórica en este caso y desde luego hace el programa grande, digo, porque con tu presencia con tu maestría disfrutamos muchísimo No pierdas la costumbre y sigue enseñando mucha gente. Vamos. Vale. Un aplauso para José L. Del Pino Que venga nuestro mozo, que venga nuestra moza Que venga Don Manuel Que venga Mimi, nuestra artesana muñequera y con todo esto y poco más les decimos que hemos sido muy felices un día más con todos ustedes que les esperamos en el siguiente Parranda Canaria y que ahora para terminar una isa, maestro Víctor pues una isa, nos vamos con ellos y con todos ustedes disfrutando bailando e invitándolos a la siguiente Parranda Canaria Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Venga, cabrino, tindillo! ¡Hijo de la barra suelta! ¡Venga, cabrino, tindillo! 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 Y yo que te abro la puerta Hijo de la barra tuerta Esa noche no alumbra Pasar ahora del mar Esa noche no alumbra Porque no tiene gas Porque no tiene gas Porque no tiene gas Esa noche no alumbra Pasar ahora del mar Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie más no Te quiero porque te quiero Te quiero porque me sales Te quiero porque te quiero 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 ¡Majario mañanero! ¡Como envidio yo tu suerte! ¡Majario mañanero! ¡Como envidio yo tu suerte! ¡Te pasas la vida cantando! ¡A ti quien no va a crecer! ¡A ti quien no va a quererte! ¡Como envidio yo tu suerte! ¡A ti quien no va a crecer! CC por Antarctica Films Argentina